Hay pueblos donde hay mucha brujería, hay ciudades donde hay mucha hechicería, en las calles del barrio hay magia, María nos ayude con su gracia, en el río canta yo sonrío, escucho en la tierra su música, la publicidad es lúcida, la rumba es pública. En Nueva York hay una población donde hay mucha brujería, en Japón, en la metrópolis hay mucha hechicería, en las calles del barrio hay distinto, hay magia, la vida nos da gracia. Jesús, destruye con tu espada, toda hechicería, toda brujería, toda magia, mi semi, mi semi, mi anarquía, mis hijos del empán, del encomida, del enligro. No tengo enfermedad que me diagnosticaron, en carisma, en homo, en colibrí, reza con la biblia, el sistema que concidí. Nueva York, una población donde hay mucha brujería, en Japón, en la metrópolis hay mucha hechicería, en las calles del barrio hay distinto, hay magia, la vida nos da gracia. Gurú, en la Uca, donde hay muchas encantamientos, en donde hay numerosas micromachias, no quiero encantamientos de otros seres. Tengo, tengo fe, en ese día yo soy Kedritúa. Tengo, tengo fe, en ese día yo soy Kedritúa.